¡Suscríbete al canal! A veces no llegan a una fórmula y nos estamos acercando al periodo electoral y ya va a ser imposible resolverlo sobre la marcha. Este es un tema tremendamente delicado porque tiene que ver con la calidad democrática. En todo sentido, primero por la igualdad de acceso a los dineros para hacer la campaña electoral. Uruguay tiene un sistema mixto de dinero que el Estado le da por los votos y la posibilidad de que los privados aporten. Y ahí es donde está el nudo de la cuestión. La historia es tremenda de esto porque en las elecciones del 2014, una de las disposiciones que establece la ley vigente es que aquellas empresas que contraten con el Estado no pueden financiar a los partidos. A pesar de eso, Sudestada publicó en su momento, reveló la existencia de donaciones irregulares por parte de empresas que estaban inhabilitadas. Completamente la de Eduardo Eurnequian, que apoyó con 560 mil pesos a la fórmula del Frente Amplio y además donó 416 mil pesos a la fórmula del Partido Nacional y 53 mil a la del Partido Independiente. Y también contribuyó con un sector del Partido Colorado en 200 mil pesos. Mientras tanto, Tenaris Global, que es una megaempresa vinculada a Techin, había repartido en partes iguales a los que podían ganar, que es lo que hacen las empresas, al Partido Nacional y al Frente Amplio. En ese momento, y ante esa información, la organización Uruguay Transparente presentó una denuncia ante la Corte Electoral. La respuesta de la Corte Electoral fue tremenda, realmente, tremenda, porque el argumento fue que la donación la habían hecho los seres humanos eurnequian, no las empresas. Pero me están jodiendo, perdón, pero parece broma, realmente. Y luego el entonces presidente de la Corte Electoral fue más explícito y dijo, acá lo que se trata es de tener pruebas y para eso se necesita una investigación de fondo, contable, con expertos, no alcanza con tener información así, hay que analizarla. Es un problema de contadores, de profesionales expertos, de lo contrario, es un saludo de la bandera. Y todos sabemos que por más que se establezca en este sistema de control, la Corte Electoral no tiene, esto le pasa a buena parte de los organismos de contralor del Estado. carecen de los instrumentos necesarios. Entonces luego son leyes que no se terminan por aplicarse, digamos. Y acá vuelvo a insistir, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la calidad democrática. Pero además, con el paso del tiempo, se nos ha instalado en Uruguay, ya lo conocemos, el problema del narcotráfico con mucha fuerza. Y el narcotráfico, yo estaba haciendo el otro día un repaso, todos los países de Sudamérica, si los nueve países de Sudamérica, salvo Uruguay, han tenido algún episodio de vínculos entre la política y el narcotráfico, todos. El único donde no aparece es Uruguay. Pero a ver, ¿qué somos? Los cátaros de la región, por Dios, ¿no? Por favor. Entonces, al elemento de que privados, que luego se cobren con favores de los partidos políticos, aportes que no están habilitados por ley, ahora se suma la posibilidad de dinero ilícito, ¿verdad? De dinero ilícito, que es una manera no solamente de encubrir ese dinero, sino se estuvo por conceder en Nueva Palmira una terminal a un grupo que luego se demostró que estaba vinculado con el narco. Entonces, los partidos políticos deberían cuidarse, primero, reitero, por la calidad democrática, luego por no darle paso al narcotráfico que entra... El narcotráfico no entra por arriba, normalmente entra por abajo, entra por los mandos medios, entra por los administradores, y ahí es donde va siendo raíces, ¿no? Ahora es el Frente Amplio, pero el Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno. Eso te iba a decir, 2009 presentó el proyecto por primera vez, y desde, o sea, teniendo mayoría... Teniendo mayoría. No se trató. No, teniendo mayoría, entonces ahora está bien. Ahora el Frente Amplio va, dice, no, hay problemas en la coalición, porque Cabildo Abierto está reclamando su lugar en la Corte Electoral. Está bien, está bien, pero otra vez. Como todos los grandes temas de interés nacional involucran a todo el sistema político. Nadie se puede hacer, nadie, con el tema del agua, con el tema de la primera infancia, con el tema de la educación, todos los temas involucran a todos los sectores políticos. Reitero, si los partidos políticos no toman cartas en el asunto con el descrédito que están sufriendo, basta que un día aparezca una cuestión vinculada con el narcotráfico para que todos queden manchados porque están siendo omisos. Este periodo descartado, entonces. Y todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí. ¿Cómo es la selección? Primero tienen que resolver cuestiones dentro de la coalición de gobierno. Luego acordar con el Frente Amplio. Siempre estamos en el terreno de los matices. En el terreno de los matices, pero al final... Y vuelvo a insistir, por más que vos llegues a una estructura de un proyecto de ley que en la letra sea bueno, si vos luego no le das a quien tiene que controlar las herramientas para que lo hagan, por más bueno que sea el proyecto... Pasa con la JUTEP. Exactamente, todos los organismos de control, Emiliano, todos pasan lo mismo. Todos, todos, todos. Bueno, gracias por traer este tema. Vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a la pausa y ahora sí, a la vuelta, Juan Carlos Gelsa con nosotros. Ya volvemos.